Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el unboxing de la cajita de Fantasía de Bobo Box del mes de junio, que ahora llegan cada dos meses, no sé cuándo veréis esto porque tengo un montón de vídeos acumulados, pero bueno, a ver, como siempre vais a ver vosotros antes que yo, Fantasía suele venir en azul, ahí lo veis, bueno, nos viene publicidad, que esto me encargaré de repartirlo, y aquí dice, esto, espera, no habrás nada todavía, comienza leyendo el sobre, de lo contrario Bobo Box, no se hace responsable de que esta experiencia fracase por comerte todos los spoilers, cosa por demás sabida, es que de esperar no agrada, pero el que más se apresura no es el que más estrecho avanza, que para hacer ciertas cosas se requiere tiempo y calma. Vamos a abrir el sobre, suele venir siempre romántica en rosa rojo, Fantasía en azul y Misterio en negro, el que se me mancha el pelo. Entonces vamos a abrir el sobre, a ver, eso por ahí, dice, hola boxera, lo primero de todo, a verte las gracias de nuevo a Monso por varios motivos, por apoyar esta pequeña empresa comprando nuestra caja, creemos que te va a encantar, por volver a vivir esta experiencia a nuestro lado, por amar la lectura igual que nosotros, por seguirnos en redes sociales, por ayudarnos a mejorar, darnos tu opinión siempre que puedes, por hablar en ese maravilloso grupo que se está convirtiendo en una familia. Lo segundo que vamos a hacer es esperar que hayáis disfrutado de la noche de San Juan, bueno, aquí nos cuenta un poco del origen de la noche de San Juan, y de los rituales que se suelen hacer, y bueno, vamos con los pasos para la caja, primero leer esta carta, muy bien porque ya estás en ella, segundo, levantar todos los papelajos que tienes encima, sin manchar toda la casa que tampoco hace falta, vamos a ver, vamos a ver, vamos a quitarlos todos bien, a ver, eso por ahí, ahí, de tercero abrir una bolsa transparente que te hemos dejado porque sí, porque eres tú y te lo mereces, a ver, suele venir con vóminolas, le dice chuches y más cosas y más chuches, vamos a abrirlo, bueno, viene, a ver, una bolsa de osos, una piruleta, un palote, y un bote de Nutella, si no me equivoco, a ver, si soy a sacarlo, sí, un bote de Nutella que me encanta, a ver, luego, eh, desenvolver el libro, estate atenta, dentro encontrarás una hoja, déjala para más adelante, a ver, el libro, es la hija de rey pirata, Leticia Levenseller, bueno, nos trae como siempre, esto con la puntuación que le dan ellos, y una hojita para luego ir abriendo los regalos según vayamos leyendo, bueno, quién más, eh, abrí los regalos que estarán indicados que puedes abrirlos ahora mismo, los hemos envuelto para que no te hicieras, ponle del libro que te esperaba, a ver, uno, dos, y debería haber un tercero, bueno, igual en este no viene, que suelen venir pegatines, pero, igual en este, así, estaban escondidos, a ver, tenemos por una parte este, que son las pegatinas, que suelen venir de, con el logo de Bobo Bobo, la portada del libro, y con elementos que luego son, son importantes a lo largo del libro, entonces vamos a ver, que os voy a enseñar, a ver, tenemos, el logo de Bobo Bobo, la portada del libro, una sirena, un mapa, un barco, no sé si será pirata o no, y el símbolo de una calavera pirata, luego tenemos por aquí, esto, que suelen ser, marca páginas, a ver, si vienen dos, uno conjunto con la portada del libro, y otro con personajes, supongo que del libro, luego tenemos aquí esta caja, que suelen ser, melds, que son para deshacerlos, y que, bueno, suelta el olor, bueno, viene así, con la forma de portada, vamos a ver, que formas tienen, bueno, muy de mar, sirenitas, colas de sirena, colas de caballo, caballitos de mar, estrellitas de mar, y bueno, y a lo siguiente, sería empezar la lectura, así que hasta aquí el vídeo, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.